¿Qué tal amigos? Pues si os soy sincero, no iba a hacer este vídeo porque es que hay muy poco que analizar de lo que ha pasado en la penúltima etapa de la vuelta, pero he pensado, Jumbo se lo merece, Sepkus se lo merece, así que tengo que dejar mis pinceladas sobre lo que supone la victoria de Sepkus en la vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues se puede catalogar de decepción absoluta la última etapa de esta vuelta, decepción absoluta por la actitud barra ambición de lo que no es Jumbo Visma en esta vuelta en general y no solo en el día de hoy, pero en particular en el día de hoy. No quería hacer este análisis porque de verdad es que creo que el día ha dado para muy poco, pero me parece que hay que elogiar a Jumbo Visma, que hay que elogiar a Sepkus y ellos se merecen que hablemos bien de lo que han hecho bien, no tanto de lo que se ha hecho mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también para agradeceros a vosotros, a todos los que estáis ahí, el pedazo de apoyo que nos habéis dado durante toda la vuelta, aquí al canal de a pie de puerto, está volando todo el contenido que hacemos, de verdad, os lo agradezco una barbaridad, porque el contenido que hacemos oficial para la vuelta, los cafés por la mañana, todos los vídeos después de las etapas, el canal está cerca de llegar a los 40.000 suscriptores, me parece, o sea, que si queréis apoyar y dejar a ver si llegamos a los 40.000, pues os lo agradezco también, pero de verdad, muchísimas gracias, ha sido mucho curro esta vuelta, os lo prometo, he estado metiéndole más horas que nunca seguramente a crear contenido durante esta vuelta y estoy tremendamente agotado, eso es otro de los motivos por los que la etapa de hoy no me apetece analizar nada. Pero hay varios puntos que creo que hay que destacar de la etapa de hoy, que creo que hay que hablar, que creo que hay que reconocer y lo quería hacer en un vídeo, porque si no me iba luego a sentir un poco mal por no haber dado como ese cierre que merece esta vuelta, ¿no? La primera conclusión de todas es que ojalá en la vuelta no dejen de apostar por este tipo de etapas, porque hoy el problema no era un problema de recorrido, no era un problema de propuesta, hoy el problema ha sido un problema de actitud, ha sido un problema de ambición, no ha habido nadie, salvo los escapados, ya ha vuelto a ser una escapada maravillosa, con un montón de nombres impresionantes, es verdad que la forma de definirse la escapada no ha sido la más bonita, porque creo que todo el mundo le tenía mucho miedo a Remco, ahora os cuento, pero el problema de hoy no era un problema de planteamiento de la etapa, es verdad que era un planteamiento diferente, que igual si pones un final en alto, pues te sale hasta algo más entretenido, pero yo es que abogo porque se apuesten por este tipo de cosas, de verdad, o sea, hoy el problema es que no hay nadie fuera de Jumbo Bisma que haya querido hacer nada en la vuelta, no hay nadie que haya querido cambiar su situación, nadie que haya querido filtrarse en una escapada, nadie que haya querido probar a moverse, no hay nada, nada. Supongo que la explicación es, que lo han dicho los ciclistas, que han llegado tremendamente vacíos al final de la vuelta y que el recorrido se ha hecho muy duro, hoy se ha vuelto a llegar con adelanto, esa parte la puedo entender, ha sido una vuelta muy dura, pero en cuanto a ambición, creo que ese es el principal punto de decepción, desde que Remco desapareció de la batalla y Jumbo se mostró dominador, no ha habido nadie, ni UAE, ni Movistar, ni Bahrain, ni Bora, que haya querido cambiar el paso a esta carrera. Voy con lo de la escapada, porque me parece digno de mención, de verdad, un grupo muy bonito, con muchos nombres interesantes, creo que todo el mundo, como decía antes, le ha tenido mucho respeto a Remco, ¿no? Remco estaba buscando volver a ganar en la vuelta, creo que todo el mundo estaba esperando a ver cuándo llegaba el ataque de Remco, tenía además Remco tres compañeros con él, con lo cual eso le permitía también controlar un poquito mejor la situación y la selección natural ha llegado en la rampa más dura que había en el final de la etapa, ahí ha llegado la selección por maduración, digamos, y provocada por un ataque de Lennard Van Etbel y de Vaud Poels, que ha acabado siendo el ganador de la etapa después de anticiparse muy bien en el sprint, ha sido un sprint precioso, agónico, contra Remco y Benepoel, que si llega a durar 10 metros más, acaba ganando otra etapa más en la vuelta y eso ya sería una auténtica locura. Mención hiper especial y me alegro mucho por el nivel mostrado por Pelayo en esta vuelta, en esta última semana, en concreto en los días de Asturias, en concreto en la etapa de hoy, demostrando que es un chaval que tiene muchísimo motor, va a fichar seguramente por Movistar la temporada que viene, pero es que ayer por la noche estaba hablando con él en directo en el canal de la vuelta y me alegro mucho, de verdad, es un pedazo de ciclista y creo que este resultado es enorme para alguien como Pelayo. Y entonces, claro, nadie ha cambiado el paso por detrás hasta el punto en el que se ha producido esta imagen que os quiero enseñar. Último sprint entre los favoritos, claro, la cosa entre Ayuso, Landa y Enric estaba en 30 segundos y se lo han querido jugar a movimientos de este estilo, pero es que esta imagen hace mucho daño. Los favoritos o outsiders de la vuelta batallando por no sé qué posición en la etapa, mientras los tres Jumbo se están abrazando celebrando la victoria de Sepkus. Creo que no hay mejor definición gráfica, creo que no hace falta ni siquiera crítica viendo esta imagen para entender lo que ha sido el cómputo global de la vuelta. O sea, no hace falta decir nada más viendo esta imagen. Unos peleando por nada, otros relajados celebrando. Y os decía que quería hacer este vídeo porque no quería ser injusto con Jumbo Visma, porque hemos hablado mucho de los problemas que ha habido a la hora de decidir quién es el líder, de si era uno o era otro. Yo os dije desde el inicio y para mí la explicación de todo era que había distintos intereses, que Roglic creo que se va a marchar del equipo por cómo se estaba actuando. Ahora parece que el rumor suena más, aunque desde Jumbo Visma se ha negado que se vaya y Roglic. Esto habrá que esperar a ver qué pasa, si hay Culebrón o no. Pero la realidad es que le debemos a Jumbo Visma el hecho de que haya agitado la carrera esta última semana. Porque si no llega a ser porque Vingegaard se mueve el día de Bejes, porque Roglic se mueve el día de Langliru, porque han tenido que tomar una decisión, esto lo podríamos haber visto desde el día del Tourmalet. Y creo que hay que hablar también en positivo de que Jumbo Visma ha dominado mucho, y para mí, odio eterno a los equipos tan dominadores porque rompen el espectáculo en una gran vuelta, pero creo que Jumbo, dentro de ese dominio absoluto, ha sido divertido hasta donde ha podido. Obviamente no va a arriesgar sus posiciones, pero creo que eso hay que reconocérselo, porque van a acabar ganando las tres grandes de la temporada con tres ciclistas diferentes. Y eso es una barbaridad. Y eso al equipo UAE y a Tadej Pogacar le tiene que estar haciendo mucho daño. ¿Y por qué tampoco quiero que seamos injustos? Porque como he puesto en Twitter, el triunfo de Sepp Kuz es el triunfo de alguien que lo merece. Ya sé que la situación ha dado para muchas polémicas, ya sé que no ha habido una libertad de batalla, pero ya os digo, os lo he dicho varias veces en los vídeos, para mí no lo ha habido hasta el punto de no saber si el Sepp Kuz de esta vuelta es más fuerte que Roglic y Kevin Ghegaard. Ha sido todo... O sea, al final una lucha entre compañeros nunca es una lucha de igual a igual, ¿no? Con lo cual eso no se puede llegar a saber. Pero lo que sí tengo claro es que si alguien llega al ciclismo ahora y ve que Sepp Kuz ha ganado la vuelta, podrá pensar que Sepp Kuz es un ciclista muy bueno porque tiene un logro en una gran vuelta. Yo lo que os digo es que el ganar una gran vuelta a Sepp Kuz no le llega ni siquiera al talón de lo que merece como ciclista. Es mucho mejor que un ganador de una gran vuelta porque Sepp Kuz lleva siendo muchos años pieza fundamental, pieza clave para Jumbo Visma, para Roglic, para Vingegaard. Para todas las victorias que ha conseguido este equipo en grandes vueltas, Sepp Kuz ha sido la llave en todas y cada una de ellas. No tendrá ese palmarés, y lo tiene porque ha ganado en Vuelta a España, ha ganado en el Tour de Francia, pero no tenía ese palmarés, digo, de ganar una gran vuelta porque esa no es su labor dentro del equipo y creo, humildemente os lo digo, que no lo va a ser de aquí en adelante porque creo que Sepp Kuz tampoco tiene esa ambición personal, querer asumir esa responsabilidad, es algo que él siempre ha rehuido de todo eso y creo que no lo va a ser, pero tener esa vuelta creo que es algo que merece un ciclista como Sepp Kuz y que ni siquiera se puede considerar un regalo, como se está diciendo por ahí, porque creo que de ahí parte uno de los principales errores. Pensar que nadie le ha regalado algo a Sepp Kuz, que lleva siendo uno de los mejores ciclistas en las últimas temporadas, uno de los mejores ciclistas, de verdad os lo digo, en los últimos años y seguramente el mejor gregario de alta montaña que yo haya visto. El paseo de Jumbo Visma ha sido monumental, la verdad, la decepción con Remco que no ha podido estar peleando por una gran vuelta es una realidad, porque tampoco ha podido estar ahí y habrá que ver qué pasa en 2024. Creo que le ha dado bien la vuelta a la tortilla, pero aprobar tiene que aprobar por lo que ha acabado haciendo en la vuelta, pero Remco tiene que salir disgustado de esta vuelta por lo que le pasó el día de Turmalet. Sobre los españoles, creo que han estado donde han podido estar, creo que no había más en ninguno de ellos, creo que Landa si hubiese tenido mejores piernas hubiese probado algo diferente, pero no tiene las mejores piernas de su carrera deportiva, eso es una obviedad, a pesar de no tenerlas va a terminar quinto esta vuelta. Creo que Juan Ayuso termina cuarto, creo que que Juan Ayuso termine cuarto es un buen resultado, hay gente que está siendo crítica con Juan Ayuso, pero creo que si fuésemos no resultadistas o bueno, mira, haciendo caso a los resultadistas, en una vuelta convencional no habría tres Jumbo ahí adelante, habría uno o dos a lo mejor y Ayuso de nuevo hubiera sido podio de esta vuelta, con lo cual que tampoco nos deje, no nos engañemos, la superioridad ha sido de Jumbo, la superioridad ha sido de Roglic, Vingegaard y Sepp Kuss, es que son tres ciclistas muy buenos y lo normal es que cueste estar a su nivel, con lo cual creo que Ayuso ha hecho una buena vuelta en un año muy malo para él, muy, muy malo para él. Entonces, también creo que eso tiene algo que cambiar, de cara a futuro, tener una temporada normal en la que pueda seguir evolucionando como ciclista. Creo que estará decepcionado seguramente por no haber podido aportar, digamos, nada en ese sentido a la carrera, de haber cambiado el paso o haber propuesto nada, no ha podido. Creo que Landa, lo he dicho, si hubiese tenido más piernas hubiera hecho más y en el caso de Enric Mas, creo que es una muy mala temporada o una mala temporada. Creo que el equipo Movistar en esta vuelta ha estado muy mal, la verdad, creo que sobre todo el hecho de sentir que todo el mundo arropa a Enric Mas y Enric Mas no consigue el resultado deseado hace que toda la imagen sea todavía peor y me da pena porque creo que Movistar fuera del Tour y de la vuelta, fuera de lo que ha corrido Enric Mas, digamos, como gran líder en las dos grandes vueltas, lo ha hecho, digamos, de aprobado, no diría que con buena nota, igual al inicio de la temporada como buena nota, pero Enric, que también tuvo esa lesión en el Tour de Francia y que claramente no ha estado al nivel de otras vueltas, tendrá que replantearse su temporada que viene, tendrá que valorar cuidadosamente sus objetivos porque, ya sabéis, Carlos Rodríguez no va a llegar a Movistar y Enric será el líder de la próxima temporada. No creo que a Enric se le pueda pedir muchísimo más, creo que el Enric de otras vueltas a lo mejor hubiera estado peleando de alguna forma más cercana a los Jumbo Visma, lo único que puedo llegar a ver, pero no creo que hubiera estado peleando por ganar la vuelta tampoco, con lo cual a las cosas hay que analizarlas y que criticarlas desde la realidad, ¿no? Y la realidad para mí es que cuarto, quinto y sexto con la caída de Remco Benepoel, con la superioridad de Jumbo Visma, es a lo que se podía aspirar. Me llevo la buena noticia de Vic de Broex, nombre muy interesante, nombre muy bonito para añadir a la lista de ciclistas a seguir, ha tenido ese problema, digamos, de la juventud, de tener días muy buenos y días muy malos, de ser un pelín irregular, es algo lógico, es algo que tiene que ir trabajando conforme vaya avanzando su carrera deportiva, días espectaculares como el día del Tourmalet, días no, o el día del Angliru, días no tan buenos como hoy que incluso ha vuelto a perder tiempo, ¿no? Bueno, pues tiene que ir limando cosas o la crono, que tampoco es excesivamente bueno en crono, así que una cosita positiva que me llevo, el debut de Vic de Broex en la vuelta, interesante, veremos dónde va evolucionando. Bueno, pues unas pequeñas conclusiones que creo que tenía que hacer para cerrar esta vuelta, ya digo, la etapa de hoy no daba para analizar casi nada o nada, de hecho de la etapa os he hablado más bien poco, pero creo que merecía hacer un cierre a esta vuelta y volveros a agradecer el apoyo que le habéis dado al canal durante toda esta vuelta, durante todo este año, vamos a seguir obviamente con los directos, vamos a seguir hablando de todo lo que va a pasar en este final de temporada en el ciclismo, que nadie se vaya, que todavía hay carreras por delante, pero de verdad, os lo agradezco un montón, nos vemos si queréis esta noche otra vez en el canal de Tuits de la Vuelta y en el vídeo resumen oficial con las mejores imágenes de hoy. Que hay mejores imágenes y vamos a llegar casi a los 8 minutos o vamos a pasar de los 8 minutos así que imaginaos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.